Hemos pedido la detención preventiva del gobernador de Potosí por seis meses en la cárcel de San Pedro. Es importante señalar que hay una estructura criminal, una organización que ha traficado con vehículos. Las 41 ambulancias son una parte de más de 87 vehículos que una persona de menos de 25 años con un capital mínimo ha terminado de traficar al país. Hay una estructura, una organización en Chile, en Iquique, a la cabeza de un ciudadano pakistaní, que ha introducido al país una serie de vehículos de una forma irregular. Y lo han escuchado al abogado de Huanca, de Estefan Yoquist, él era un tramitador y los acuerdos se han dado entre el ciudadano pakistaní y el gobernador de Potosí. Por ese motivo se está investigando toda esta estructura porque se ha encubierto la propiedad verdadera de estos recursos. Esto se llama legitimación de ganancias ilícitas, hay una organización criminal y claramente estamos persiguiendo este tipo de crímenes en el país.